...uno de los hombres fuerte de la banca privada de Andorra y Uruguay. Hace poco, a través del semanario Gillebrand en sus treces, se conoció sobre su testimonio de colaboración en el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. Testimonio en el que este señor relata con lujo de detalles como Andrés Petingo Sanguinetti, hermano del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, pues pedía aperturas de cuentas especiales en ese banco presentados por Odebrecht. ¿Por qué cobra especial relevancia este caso? Porque algunas de esas cuentas abiertas en la sucursal de la banca española en ese país tienen precisamente que ver con involucrados en el caso del tren eléctrico aquí en Perú. Karina Novoa y Cristian Loaiza con e-mails exclusivos de Frances Javier Pérez, así como de otros documentos que prueban el soborno desde Uruguay. No, jamás, jamás, y lo puedo decir por mi vida, por Dios, jamás saldrá un centavo de Coima para Alan García. Este es el lavajato en el gobierno aprista. Tren eléctrico con Coima. Conferencia pagada con dinero negro de la Caja 2. Camiones alquilados a Odebrecht por el hijo del exsecretario de Alan García. Cuentas offshore en Andorra. Y ahora, los nexos financieros para el pago de sobornos, precisamente en Uruguay. Para funcionarios del segundo gobierno aprista. Vinculación que hoy adquiere importante relevancia. Bueno, Uruguay es una especie de paraíso bancario, sigue siéndolo. En el 2017, Frances Pérez, exgerente general de la banca privada de Andorra en Uruguay, le contaba mediante videoconferencia a la fiscalía el mecanismo que usó para abrir cuentas a exfuncionarios peruanos a pedido de Odebrecht. ¿Y cómo era captado el cliente extranjero para BPA? Era presentado por Odebrecht, no era captado. Nosotros no captábamos, era de Odebrecht que nos los presentaba. ¿Cómo los contactó? Las medidas de seguridad utilizadas con sus clientes peruanos. Y el seguimiento que realizó Frances Pérez de las inversiones de todos los exfuncionarios que recibieron dinero de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht. Panorama tuvo acceso a los documentos, las pruebas que sustentan su testimonio. Estos son documentos de la banca privada de Andorra y este, un correo electrónico de Frances Pérez Jiménez del 4 de octubre del 2012. El asunto es orden de compra del cliente Hulton. ¿Qué es lo que dice? Hola Lola, voy a intentar que el cliente me lo mande entre hoy y mañana. El tema es que este cliente es peruano y no le gusta mandar mucha cosa por correo electrónico, por un tema de seguridad para ellos. Jorge Cuba, ex viceministro en el gobierno aprista, ahora en prisión por recibir de Odebrecht 7 millones de dólares de coima por el tren eléctrico, contó al Ministerio Público lo cercano e importante que era Frances Pérez en la trama de corrupción en esta mega obra del segundo gobierno aprista. Este es el testimonio de Jorge Cuba. En un primer momento fue desechado, pero luego reactivado por el equipo especial de la Fiscalía, liderado por Rafael Vela. Este testimonio fue revelado por Panorama hace algunas semanas, pero ahora trataremos el tema específico de Frances Pérez. ¿Qué es lo que dice Jorge Cuba de Pérez? Este banquero era presentado a los funcionarios peruanos por el director del proyecto en el que se había pactado el pago del soborno. Para el caso de la línea 1, es decir, el metro de Lima, fue presentado por Carlos Nostre. Él mismo ha confesado que abrió y manejó las cuentas en el Banco de Andorra del viceministro Cuba. De Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú durante el gobierno aprista. Las cuentas de Santiago Andrés Chaunoboa, miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima. Y de Juan Carlos Ceballos Ugarte, ex presidente de Ocitrán, en el mismo gobierno de García. Informe policía de Andorra, Juan Carlos Ceballos Ugarte. El señor Ugarte arriba a la entidad bancaria recomendado por Odebrecht, socio estratégico. Todos los detalles de la conexión uruguaya con los ex funcionarios del gobierno aprista que recibieron sobornos de Odebrecht. Y el papel que también jugó Andrés Sanguinetti, más conocido como Betingo, hermano del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Documentos y testimonios exclusivos, aquí en Panorama. Para sus amigos, Frances Pérez Jiménez, fueron 36. Era el gerente general del Banco de Andorra en Uruguay, entre los años 2000. Persona jurídica Amarín Investment INC, beneficiario Miguel Atala Herrera. Motivos para abrir una cuenta en la banca privada de Andorra, inversión con inversores brasileros. Hace tres meses, Panorama publicó el testimonio de Jorge Cuba, encarcelado por las coimas en el tren eléctrico. Ahí aparecía ya el nombre. Para el pago de sobornos. El banquero llegaba al Perú según la delación de Cuba, con todos los formatos listos para ser llenados y firmados. Según el ex viceministro, los apoderados o titulares de las cuentas, eran en realidad testaferros. Personas de extrema confianza del funcionario sobornado. Es decir, la coima llegó para alguien más. No tenían por qué saber a Alan García de ese tema. Y evidentemente no lo sabía, porque si no, ¿cuál sería la razón por la cual Odebrecht, barata, nostre, estarían negándolo hasta el día de hoy? Es evidente que están buscando entonces armar un caso ficticio. Estos son, en exclusiva, los documentos con los que se constituyeron las cuentas y empresas offshore de cinco implicados en los sobornos entre el 2006 y el 2011. Ahora, con los documentos que lo corroboran. Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú durante el segundo gobierno de Alan García. Él recibió un millón trescientos mil dólares de Odebrecht en su cuenta de Andorra. Este es uno de los documentos que firmó Atala para crear la empresa offshore Amarin Investment para realizar transferencias por un millón trescientos mil dólares de Odebrecht. Según la fiscalía, Miguel Atala firmó acuerdos de directorio que permitieron adendas entre Petrobras, Petro Perú y Brasque para favorecer a la empresa petroquímica de la constructora brasilera, que pretendía hacer negocios en nuestro país. Mi patrimonio es suficiente como para yo recibir un sol de nadie. Se trata de un cuestionario confidencial que identifique el nombre del beneficiario, los supuestos negocios que se pretendían realizar y las operaciones previstas. A través de esta offshore, Atala habría planificado recibir entre un millón y diez millones de dólares, según la información que él mismo proporcionó. Con este correo electrónico de Frances Pérez, se da luz verde a una de las transferencias de Odebrecht a la cuenta de Atala, en este caso por trescientos mil dólares. En este correo, otro funcionario del Banco de Andorra ofrece detalles de esta transferencia. No dice cuál es el motivo del depósito, pero señala que Betingo les informó desde Brasil que tenía el correspondiente contrato de respaldo. Andrés Betingo Sanguinetti es el otro personaje clave en esta trama, el hermano del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. José Américo Espino, el abogado brasileño que le pagó estos cien mil dólares a Alan García por la conferencia en San Pablo, es el mismo que señaló a Andrés Sanguinetti, que es el hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, como el principal apoyo de Odebrecht en Uruguay, a través de la banca privada de Andorra, que tenía una sucursal de su banco aquí en Montevideo. Andrés Betingo Sanguinetti es bastante conocido en Uruguay, es dirigente del club Atlético Peñarol, actual campeón del fútbol uruguayo. Fue extraditado a Andorra el dos mil diecisiete. Era el funcionario de la banca de Andorra en Uruguay que llevó a Odebrecht como cliente a esta entidad financiera y presentó a varios funcionarios peruanos acusados de recibir sobornos. Odebrecht era cliente del banco. El gestor de Odebrecht era Andrés Sanguinetti, es quien trajo a Odebrecht al banco. Pero yo no era el gestor, era Andrés Sanguinetti el gestor. ¿Conoce usted a Farish Miguel Natale y Río? Sí. Betingo me avisa que es el primer cliente que nos presentó de Odebrecht, eso fue en el dos mil siete. Betingo me avisa que, bueno, si puedo viajar a Perú para visitar un potencial cliente, un cliente que quería abrir una cuenta en BPA. Betingo era el gestor, la persona que presentó a Tala, a Cuba, a Ceballos y también a Santiago Chao. Santiago Andrés Chao Novoa, él integró el comité de licitación del tramo 1 de la línea 1 del metro de Lima y fue suplente en el comité de licitación del tramo 2, en el segundo gobierno de Alan García. A su cuenta corriente en Andorra llegó un depósito de Aenón Group. Esta es una cuenta comprobadamente corrupta de Odebrecht. Chao aceptó ante la justicia la recepción de dinero sus. En su caso, también a través de una cuenta abierta en el Banco de Andorra, en Uruguay, con los mismos personajes, Frances Pérez y Betingo. ¿Puede usted decirnos en qué circunstancias conoció a Santiago Chao Novoa? Pues lo mismo fue referido por Odebrecht y tuvimos una reunión en el nuevo teléfono. Él mandó toda la información, se le abrió la cuenta, yo la transmití a Andorra. Juan Carlos Ceballos Ugarte, expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte, Ocitrán. Él recibió cinco depósitos de una cuenta corrupta de Odebrecht. ¿Conoce usted a Juan Carlos Ceballos Ugarte? Él vino a Montevideo, referido por Odebrecht. Él comentó que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht, que Odebrecht le había dicho que podría haber una cuenta en BPA. Fue funcionario también del segundo gobierno aprista, ahora encarcelado en el penal de Ancón. Estos fueron los documentos que firmó en Uruguay. El contrato de apertura de la cuenta. En estos papeles se especificó que su cuenta fue abierta para recibir transferencias internas de la cuenta de Odebrecht. Fue presentado como socio de la constructora, según la documentación. Y al final, bueno, abrió una cuenta numerada en BPA y recibió los honorarios que le pagó Odebrecht. Juan Carlos Ceballos recibió sobornos de la constructora a cambio de la opinión técnica favorable de millonarias y cuestionadas adentras en la carretera interoceánica sur tramos 2 y 3, cuando la obra ya estaba terminada y por el metro de Lima, según las investigaciones. Vino el vino Montevideo, referido por Odebrecht. Él comentó que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht, que Odebrecht le había dicho que podría haber una cuenta en BPA. Todos transitaban el mismo camino para esconder los sobornos, según la fiscalía. Betingo los presentaba como clientes de Odebrecht y Frances Pérez realizaba todos los trámites. Se abrían las cuentas a personas políticamente expuestas, es decir, funcionarios públicos que buscaron a la entidad bancaria para el blanqueo de dinero. Según el testimonio de Jorge Cuba, los banqueros que manejaban cuentas en el Perú visitaban trimestralmente a sus clientes para informarles sobre los pagos que se habían realizado. Específicamente sobre Frances Pérez dice que sus ingresos al país lo hizo indistintamente con pasaporte uruguayo y pasaporte andorrano, pues tiene ambos pasaportes. Su permanencia, según el ex viceministro en el Perú, era entre tres y cuatro días, donde atendían, según agenda de citas, a clientes peruanos. Todos eran contactos que trabajaban con Odebrecht para algún proyecto u obra. Según este mismo testimonio, Frances Pérez se hospedaba siempre en alguno de estos dos hoteles en San Isidro, a unas tres o cuatro cuadras del local de Odebrecht. Para que los bancos offshore, con los que Odebrecht tenía mucha confianza, aceptaran los sobornos con cifras mayores, anexaban contratos de consultorías elaborados por el banquero en coordinación con Odebrecht. ¿Se van a agarrar de qué tema? Han visto varios, han ensayado varios, pero se van a agarrar del tema del tren eléctrico. Y entonces, como allí hay un viceministro que es culpable de haber recibido dinero y su entorno, su personal administrativo, entonces van a tratar de focalizarse ahí. En el Perú, cuando una persona se acoge a un proceso de colaboración eficaz, no corroboran lo que dicen. La ley dice que sí, pero acá, pues en el Perú la ley no se cumple, ¿no? No necesitan corroborar, basta que uno diga, sí, yo le di a fulano, y aunque sea mentira, no tenían por qué saber a Alan García de ese tema. Y evidentemente no lo sabía, porque si no, ¿cuál sería la razón por la cual Odebrecht, Barata, Nostre, estarían negándolo hasta el día de hoy? Es evidente que están buscando entonces armar un caso ficticio. Jorge Cuba ha involucrado a Alan García en este proyecto de colaboración eficaz, como operador político, para construir el marco jurídico, para beneficiar a Odebrecht. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro, los otros 12, deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Todo tiene aquí una connotación política, Karina, es clarísimo que están buscando simplemente objetivos políticos, no les interesa el tema. Lo que él dice es que Alan García armó la estructura jurídica que permitiera que hubiera el tren eléctrico, claro. Y él, como delincuente, ¿qué es? Se aprovechó de eso para poder coimear. Pero, ¿qué cosa querían? Que Alan García no sacara ninguna norma para sacar el tren eléctrico, entonces no habría tren eléctrico. Es la conexión uruguay. La ruta del dinero de soborno se empezó en este país y por aquí quizá se llegue a todos los involucrados de Lava Jato, del gobierno aprista. Bien, acabamos de ser informados que precisamente la imagen que hemos estado utilizando, la fotografía que presentamos como el señor Frances Pérez, ¿no es cierto? No corresponde a él, sino a la persona de Alex López, ¿no? Esta fotografía ha sido utilizada incluso por un medio uruguayo que es el que lo publicó y de ahí también algunos medios nacionales han estado precisamente tomando de ahí. Pero, bueno, entendemos que él ya hizo la aclaración esta mañana en el diario El Comercio y se trataría del señor Alex Pérez. O sea, esa fotografía no corresponde al otro señor Frances Reyes. Bueno, y ahora sí nos encontramos, nos encuentra con nosotros denuncias que están apareciendo en contra del expresidente, señor Ricardo Pinedo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señora. Hay un tema que pareciera ya empieza a ser, no sé si sistemático, pero en todo caso presente en dos casos. En el caso de los sobornos por el Metro de Lima, el señor Cuba en algún momento sugiere que él pudo llevar adelante, digamos, este acto de soborno, el proyecto por el que era sobornado, porque contó con una ayuda, que fue una nueva denuncia contra Alan García, que tiene que ver con la concesión a la empresa APM Terminals del Callao, en el que también habría proporcionado el marco jurídico y ahí se habría llevado a cabo también, pues, un acto doloso. Claro, en ese sentido también podríamos decir que los diez mandamientos permitieron que el señor Cuba pueda coimear. La responsabilidad es personal y es de, y comprobadamente, se recibieron... Pero, es que sí, señora, porque mire, se recibieron ocho millones. Cuatro millones en la cuenta de su sobrino y cuatro millones en la pareja y en funcionarios de menor nivel que trabajaban para él. Y él, el señor Cuba, ha tenido tres intentos de colaboración eficaz. Yo me quedo con la opinión de César Romero, que es editor de judiciales en la República. Él dice, el exviceministro Cuba, Hidalgo, no habló de Alan García, ni admitía delito en coimas del Metro de Lima. ¿Quería convertirse en colaborador eficaz con un resumen de reportajes periodísticos o datos que los fiscales ya tenían? Estamos de acuerdo con eso. No había hablado. Precisamente, parece que el temor de Alan García era precisamente que ya podía ser nombrado. Pero sí hay dos puntos en la declaración de Cuba. En algún momento él señala que de esa manera se abrían las cuentas a las personas que serían los presuntos testaferros de otros funcionarios públicos. O sea, él lo que está admitiendo en ese caso es que era el testaferro de alguien. ¿De quién más podría ser el testaferro? No dijo Alan García, pero es testaferro. Él nunca ha dicho que la plata pertenece a otra persona hasta el momento. Salvo que lo estén presionando en estos momentos a que lo diga. El señor Cuba ya lleva dos años preso. Y ha tenido tres intentos de colaboración eficaz. Y él se remite al marco teórico, que es una nueva modalidad. Por eso se ha pedido asilo. Mire, en el tema del Terminal del Norte... El tema del Terminal del Norte, precisamente, hablemos de ese tema. En el fantasmagórica acusación del procurador Enco, lo voy a leer para que los televidentes... Solamente son dos líneas. Todos los funcionarios antes mencionados, con el direccionamiento de Alan García, que si bien no participó materialmente en la etapa del proceso de concesión, ni en la suscripción, ni en la concesión, pero él ordenó, porque era el hombre que estaba detrás. Con esa teoría, señora García podría ser culpable de todo lo que sucede en el Perú. Por eso es que hemos pedido asilo. Pero lo que pasa es que ahí están faltando detalles. Pues lo que dice, efectivamente, es que se da un marco jurídico especial a través de estos decretos de urgencia, que a la larga termina generando una pérdida, un perjuicio al Estado por 246 millones de dólares. ¿Sabe qué es lo curioso aquí? Que según Armando Enco, el presidente, tres presidentes del Consejo de Ministros, varios ministros se han confabulado, no para recibir una coima, sino sabe para qué, para hacerle daño al Estado. Es la primera vez que hay una asociación que se junta con la finalidad, lo dice claramente el dictamen, no para recibir una coima, simplemente de perjudicar al Estado. Bueno, pero hacer un contrato que es lesivo al país, también tendríamos que preocuparnos si tendríamos que investigarlo. Después de siete años que se terminó, ¿por qué Martín Vizcarra? ¿Por qué Martín Vizcarra? No, no es válida, ¿sabe por qué? ¿Por qué no es válida? ¿Por qué? Porque el argumento, señora, no hay ningún indicio, solo que él era presidente de la República. Yo no me consta que esa sea exactamente la denuncia, pero los detalles que se han dado... No, yo no digo que usted esté mintiendo, pero el comercio también ha tenido acceso a ese mismo documento y da mayores detalles. Una curiosidad, nosotros nos hemos enterado por una revista del documento súper secreto que el gobierno del Perú ha enviado a Uruguay. Hasta ahora el gobierno del Perú no lo desmiente. Sale en una revista de un enemigo de Alan García. Bueno, es un periodista. Ahí nos enteran, periodista y enemigo reconocido, la teleaudiencia lo puede admitir. En este documento hemos visto que el presidente tiene una nueva investigación, que no la conocemos hasta este momento porque no hemos sido notificados. Pero, sin embargo, ya está en Uruguay para la evaluación del asilo o no del asilo. Hasta este momento no hemos sido notificados. Pero sí estamos de acuerdo en que sí existe la investigación, que el procurador ha hecho la denuncia, una fiscalía y una fiscalía la ha cogido. Sí, el 5 de noviembre con este argumento, que no hay nada que mencione que Alan García haya participado materialmente, pero como era el presidente de la República, es el hombre que estaba detrás. Y además usan un nuevo término. Dejando claro que es más detallado que eso. Usan un nuevo término. Alan García, desde su posición de presidente de la República, es autor mediato. ¿Sabe por qué? Porque tenía el dominio de la voluntad sobre los ministros. La verdad que es fantamagórico. Acá está, lo he leído. Está bien, está impresionado. Lo he leído. Está bien, habla de decretos, como digo, especiales, exoneraciones especiales, exoneraciones especiales. Es como el Alto Piura. En el mismo documento nos hemos dado cuenta, dice... O sea, ¿a ustedes les llama la atención qué cosa? Que denuncias que ustedes mismos no sabían han sido incorporadas al documento que ha llegado a Uruguay. Así es. Por ejemplo, una línea. Dice, en el caso de Alto Piura, siendo la tesis fiscal que el señor García Pérez y otros funcionarios habrían favorecido a la empresa Camargo Correa en la buena pro. ¿Ok? Ok. ¿Sabe quién hace la buena pro? Primero, que el proyecto Alto Piura, está bajo el ámbito del gobierno regional. Y este es el convenio donde el gobierno regional de Piura hace un convenio con Naciones Unidas para que UNOX lleve a cabo la licitación. ¿Cómo podría encajar una influencia del presidente de la República sobre Naciones Unidas? Bueno, es que, digamos, nosotros hemos hecho varias investigaciones donde a veces los filtros que tienen precisamente esas organizaciones no ayudan mucho y por el contrario, evaden la fiscalización de parte de la Contraloría, pero en todo caso, ok, aquí mayores pruebas. El tiempo nos está ganando y tenía entendido que usted quería también reconocer algo que había ocurrido, que había tenido lugar en España. Sí, señor, y le agradezco. El sábado 17, donde hubo la audiencia para valorar el pedido de impedimento de salida del país, el fiscal, a nuestro punto de ver las cosas irresponsablemente, cuatro veces refirió a la dirección exacta en Madrid del departamento donde él vive con su familia. A las pocas horas hubo un plantón. No sé si estamos viendo... Ya, no sé si tiene las imágenes del plantón que hubo frente a la casa donde vive la pareja del expresidente y su hijo, ¿no es cierto? Yo me voy a refirir a la familia. Perfecto, a la familia, está bien. Y el personaje, gracias a la dirección que se dio en la audiencia innecesariamente cuatro veces, esa persona que está arengando ahí y que los televidentes pueden ver, ese es el señor de Móstenes Mamani Ocampo, militante del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quienes hicimos vida universitaria en San Marcos en los 85, 90, lo llegamos a conocer. Luego pasó a la clandestinidad y ahora está como refugiado en Madrid. Es curioso que esta gente que grita ahí, el pueblo apoya a los fiscales, el fiscal José Domingo Pérez no los trata como terroristas, dice que es guerrilleros, ha dicho que son guerrilleros y que son guerras civiles. No, no son dos distintos. Sí, son dos distintos porque en un foro académico él habla respecto a este tema y esto no tendría que ver. Sí, en el foro académico, en el foro académico. Eso es una consecuencia, digamos, no es que él los haya convocado ni los haya mandado a su casa para estar claros, ¿no es cierto? Señora, para los demócratas, para los demócratas, los que perdimos amigos y familias en la lucha de los delincuentes terroristas, porque ese es su nombre, no son guerrilleros y lo que hubo en el Perú no fue una guerra civil, no admitimos que diga eso el fiscal Domingo Pérez, que nunca lo explicó ni se disculpó siquiera. Ya, pero lo que usted está acusando no es de eso solamente, sino de que casi, casi nos da a entender que él los habría convocado para eso y tampoco. ¿Quién vio públicamente la dirección cuatro veces innecesariamente? Ya, porque tenía que demostrar un tema de arraigo, entonces cuando tiene que demostrar el tema de arraigo tiene que dar la dirección que ustedes mismos consignaron en el documento. O sea, la justicia está así, cuando yo podría dar su dirección abiertamente en un medio de comunicación, usted tiene un derecho, usted tiene un derecho a una intimidad y si un fiscal investiga y si usted tiene hijos en esa casa, usted no puede dar alegremente una dirección, tenemos un derecho a privacidad y eso hay que respetarlo. Ese mismo señor, en un siguiente video que lo entregué, lo recibe hoy en tu mala y la gente que lo rodea le pregunta ¿qué va a ser de nosotros, es terroristas, cuando tú ganes? ¿Vamos a ser considerados como guerrilleros o terroristas? Y está el señor Mamani con esa gente. Claro, no, yo no dudo de todos los antecedentes. Yo le agradezco el espacio porque me ha permitido lo que quería hacer notar parte de este equipo de gente que está tras el hinchamiento de Alan García, que otra gente también hace lo suyo, pero quería yo señalar este hecho concreto. Bien, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias señora. Esta noche con nosotros. Muchas gracias señora. Nosotros vamos a una brevísima pausa en el programa y no se muevan porque más adelante una investigación que revela cómo el presidente del Congreso de la República pues habría hecho acreditación.